de lo que fue el partido, un partido que nos costó desde... Sentimos espesos, no pudimos fluir de la manera que lo hacemos siempre. Tuvimos muy buenos momentos, tuvimos algunos malos, y creo que, bueno, nos queda un partido y hay que ir a buscar... Tampoco tanta materia de análisis, jugamos hace poquito y volvimos a jugar con tan poco margen en una cancha que empezaba para jugar, que hace calor y, bueno, creo que, nada, recuperar para terminar de la mejor manera el sábado. Todos quieren jugar, es así, se enoja hasta cuando pierde, cuando competimos en el entrenamiento, no pasa nada. Segunda pregunta al lado derecho, por favor. Hola, buenas noches. No, a ver, Rotondi lo hizo ahí, en América, en Los Ángeles, lo hizo con Pumas, en la universitaria, el anoto pasado lo hizo con Toluca, en la cancha de Toluca. Al final había que suplir la baja de Gonzalo Piovi. Entendíamos que Jorge... Tampoco teníamos a Carlos Vargas, que era el perfil natural para poder jugar. Entonces, entendimos que Jorge ya lo había hecho ahí como stopper por derecha. Y también le quería dar minutos a Camilo, porque necesitamos, como dije antes, que todos compitan, porque el jugador cuando no compite se va desentrenando con el correr del tiempo y necesitamos que todos lleguen de la mejor manera posible a los play-offs. Y por eso... Y a mí me gusta Rodo, me gusta mucho ahí, porque sabe llegar, tiene buenos controles. Camilo también tiene buen pase hacia adentro. Entonces eso no sentí que nos iba a dar resultado. Después, por perfil, cambiamos, sí, para que Camilo nos dé una salida más clara con el perfil zurdo, ya que Willer lo estaba haciendo a pierna cambiada y lo más cómodo era llevar a Rotondi a su posición natural y a Romo ponerlo por dentro, que es lo que lo venía haciendo. ¿Qué nos lleva a conocer? Bueno, hemos jugado de diferentes formas a lo largo de este año. Hemos puesto jugadores en diferentes posiciones y sabemos que lo pueden hacer y que lo han hecho bien. Rodo había hecho dos goles en Los Ángeles. Frente a la América jugando en esa posición, le gusta llegar al gol. También entiendo que es uno de los mejores cuando juega por fuera. Pero bueno, necesitamos que todos tengan minutos de acá al final para que lleguen con la mejor competencia posible. Se pregunta de ese mismo lado, por favor. Hola, Diego. Buenas noches. No, fianza. Al final, pasa que... Esto me quedé con ganas de decirlo la vez pasada en la conferencia de prensa. Me fui pensando esto. Naturalizamos que Cruz Azul va y gana todos los partidos. Lo hemos naturalizado. ¿Puedo empatar un partido? ¿Normal? ¿Normal? No tengo ni idea cuántos partidos consecutivos hemos ganado. Sí sé que ganamos 13 por 16. Es normal empatar un partido. ¿Por empatar un partido voy a perder confianza en mis jugadores? Para nada. Y nos gusta ganar. Lo dije en la primera pregunta. Nos gusta ganar a todos. A los amistosos. No se puede ganar siempre. El rival también juega. Es un rival que tenía que sumar sí o sí para poder prenderse del último lugar en ese play-in. Entonces me parece que es una cancha dura y ya está. Habrá que analizar que podemos mejorar. Habrá que entender que los detalles te pueden costar un partido y que un detalle te cueste un partido en una liguilla o en un play-off te volvés a tu casa. Pero bueno, simplemente eso. Seguir trabajando y corregir lo que hay para hacer. Hacer énfasis en esos detalles que te estoy diciendo. y cerrar de la mejor manera la fase regular. Vamos con una última pregunta, por favor. Hola, Diego. Buenas noches. Con relación al calendario, no tengo opinión. Es el calendario. Es así. Con relación a lo otro, bueno, creo que se vio expresado en la semana lo que significa para nosotros tener pobres en la selección. Creo que se lo han ganado. Creo que es un premio a todo el equipo. No es solo individual, no es solo el que citan, sino también es premio de los compañeros que hacen mejor al colectivo, o hacen mejor al individuo. Y nada, para mí es un motivo de orgullo y de alegría cuando nos suceden esas cosas, porque al final trabajamos para el bien del fútbol mexicano. No solo de México, ojalá que podamos tener jugadores en distintas selecciones también, pero que Cruz Azul pueda nutrir de jugadores a la selección mexicana, sin lugar a dudas, es motivo de orgullo. Gracias a todos. Hasta buena noche. Chao, buenas noches. Gracias.